Residentes de la costa que huían de la devastación que podría causar el paso del huracán Florence se encontraron con gasolineras y tiendas vacías mientras la poderosa tormenta se acercaba a las carolinas con vientos de 225 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que podrían durar días. Muchos de las más de 5,4 millones de personas de la costa este de Estados Unidos decidieron no quedarse ante los avisos de los estragos que podría causar el poderoso huracán. El huracán tocará tierra el jueves por la noche o el viernes en la madrugada y descargará lluvias durante varios días que podrían provocar inundaciones lejos de la costa y causar trastornos ambientales si anega vertederos de desechos industriales y granjas porcinas. El presidente Donald Trump declaró en estado de emergencia a los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia en tanto varias aerolíneas cancelaron sus vuelos y el aeropuerto de Charleston en Carolina del Sur anunció que espera cerrar sus pistas a medianoche del miércoles. Pero algunos residentes tenían previsto quedarse en sus lugares de residencia como Chip Darnell de Raleck en Carolina del Norte. Tenemos agua, linternas, estamos listos. Muchos residentes de Carolina del Norte somos bastante robustos cuando se trata de cosas como esta. La mayoría de nosotros hemos experimentado esto. Dicho esto, creo que la gente está un poco nerviosa con esta tormenta en particular porque se mueve lentamente. Florence es la tormenta más peligrosa de los tres sistemas en el Atlántico. La tormenta tropical Isaac estaba ubicada al este de las Antillas Menores y se espera que pase al sur de Puerto Rico, Española y Cuba. El huracán Ellen se movía hacia el norte alejándose de tierra firme. Anne-Marie Garcia, Associated Press.